Bueno, hoy es un día que vamos a darle otro giro a toda la pelorata, a todo el encuentro que vamos a hacer y a la visión que vamos a tener de las cosas. Yo me he dado cuenta que por más lamentos, por más argumentos, por más teorías que uno haga trascender de este espacio, y no es como darle un baño a un pescado, nadie le da bola. Entonces vamos a buscar nosotros protagonismo, pero no personal, sino protagonismo de los acontecimientos que se van a producir, indefectiblemente. Entonces es una manera de especular con una realidad vidriosa, que es como agarrar un pescado en el río con la mano, o sea, te escapa. O sea, no hay realidades, todo está en estado de emergencia, todo está en estado de especulación, todo está vidrioso, desconfía todo el mundo de todo el mundo, tiran, aflojan, prueban, están probando la sopa, a ver si está caliente, está fría. Dicen teorías por un lado y salen por el otro. En fin, parecen un tero en el medio del campo. Se agachan acá y dijan los huevos para lejos. Políticamente, a los políticos no podemos esperar ninguna sorpresa, porque más confundidos que los políticos argentinos en ese tiempo, no hay nadie. Están todos con un plato. Y nosotros no podemos seguir las artilugias y los argumentos de esa gente que está muy confundida. Porque está confundida y vos dirías, pero es como, siempre juzgando. Y sí, porque nadie te habla de un proyecto que, de lo que supuestamente, como ni saben que van a llegar, ni a qué van a llegar, ni con qué condiciones el que llegue va a llegar. ¿Qué van a hablar de proyectos? Y están tratando de ver cómo corno ellos se pueden meter en alguna andija, en algún rincovejo, en algún rincón. Y está todo el mundo en ascuas, sobreascuas. Nadie la tiene precisa, clara. Ni los que manejan los títeres. Por lo tanto, como a veces, estamos cercados de conflictos. Y todavía, si los conflictos fueran pocos, el gobierno pone conflictos todos los días para aumentar la presión de la olla. Ayer, todo ese arrumaco, todo ese escándalo, todo ese show que hizo el Ministerio de Justicia, con toda la ley y todo eso, es un regalo macabro. ¿Para qué tanto, quilombo? Si tienen problemas que no pueden ni siquiera tener una idea de cómo van a empezar a tratarse, no a resolver. Y la sociedad ya se ha acostumbrado a estar en este baile infernal, donde todo el mundo canta y baila canciones y músicas y ritmos que ni siquiera tiene aprendidos. Por eso nosotros, no podemos nosotros caer en eso también. Porque, ¿qué te aportaría este espacio a vos, si yo te estoy hablando del juicio de Cristina, si te hablara de que Alberto Fernández dijo no sé cuál cosa, de que la sub y una piojosa que apareció ahí, denunciadora serial, que debe tener algún entramado oculto esa señora que dio audible. Y entonces, todo eso está llevándose, y vos te das cuenta, a nosotros también a eso. Y nosotros tenemos que superar eso, porque esta etapa, este tiempo, este problema, estos problemas, van a pasar, dentro de seis meses, todo esto que ahora es una tragedia para todos, ni siquiera va a haber recuerdos de esto. Nosotros tenemos que tratar, si podemos, si nos alumbra alguna idea o alguna capacidad que no sabemos si tenemos, porque ya estamos tan confundidos, de tratar de ver que, en ese futuro próximo, o sea, dentro de seis meses adelante, cómo estarán las cosas. Y entonces, ¿qué podés pensar? Lo mejor, ¿vos creés que alguna cosa podrá cambiar de golpe? Y no, no hay posibilidad de que nada de golpe cambie. O sea, de acuerdo a todo lo que se ve, esto tiende, indefectiblemente, a emperarse. Se va a empeorar de tal manera de que esto que está hoy, que es un problema, va a ser una tragedia dentro de seis meses, de seguir las cosas como están. Pero nosotros no podemos esquivar esa posibilidad concreta y tenemos que empezar a hablar a ver si se nos ocurre una idea, o por lo menos, calculando cómo van a ser las cosas, qué es el posicionamiento que tendríamos que hacer nosotros y si nosotros, qué sé yo, de alguna forma pudiéramos incidir en algo. Yo creo que no, yo creo que no. Sería, nosotros nos estamos entreteniendo como un juego esto mientras allá está la batalla. En fin, un tema que es bueno ir conversando para que nosotros vayamos serenando los espíritus y eso nos va a permitir empezar a ver con claridad lo que también ahora está tan oscuro y tan esquivo. Fíjate que está, es tan grande va, la confusión, que nuestra gente, o sea, los que a nosotros nos garantizarían de alguna manera alguna orientación que nos ayudaría a sobrevivir, a sobrepasar este infortunio, están muy confundidos también. O sea, no solamente que están confundidos los pobres, que están reventados y que no llegan a fin de mes, ni a la quincena. Están reventados y preocupados los que tienen posibilidades económicas grandes. Yo conozco dentro de mi grupo de amigos, de todos nosotros, gente que tenía una situación económica, pero comodísima, comodísima gente que estaba muy bien situada, muy bien plantada, que estaba económicamente funcionando. Y ahora están, dramáticamente me dicen esos amigos que están desorientados y están preocupados, incluso han desaparecido de los espacios nuestros porque están angustiados, porque las cosas cada día se les ponen peor. Y no solo que tienen un problema económico y social que les cuesta resolver, sino que tienen un problema moral, porque tienen compromiso con un montón de gente que tratan de ayudar y no pueden ayudarla. Entonces, fíjate vos, la confusión ha bajado ya a las esferas medias y altas. O sea, de la gran confusión, ya la parte de abajo no nos toquemos. Ahora bien, todos esos errores se han acumulado, porque estos son productos de errores, estos no son productos de mala suerte, o que una maldición nefasta de habernos, nos ha venido a castigar. Esto es consecuencia de errores cometidos por nosotros. O sea, no es que son errores que cometieron los otros. Nosotros somos los que hemos cometido los errores y hemos abierto las puertas a este infortunio. Y ahora nosotros no sabemos resolverlo. Ese es un problema. Ahora, cuando digo nosotros, nosotros no hemos sido. Nosotros no hemos sido. Nosotros siempre hemos sido los invitados de piedra en esto. Pero si bien no hemos sido nosotros los culpables directos, como sociedad sí tenemos una responsabilidad. Y tenemos una responsabilidad porque hemos caído todos, unos conscientes y otros inconscientes, a un basurero. Y ahora es válido el que tenga la inteligencia para salir del basurero, porque ya vemos que los que nos mandaron al basurero no tienen luces para sacarnos del abismo, del desastre. Entonces, por eso nosotros estamos a participar. Nosotros no participamos porque somos deportistas. Nosotros participamos porque estamos llamados por las circunstancias a que ocupemos un espacio. Y este es el trabajo que estamos haciendo. Ahora, que vos me digas que este trabajo que estamos haciendo va a producir resultados. Y es una hipótesis. Es un berretín que uno anida como una última esperanza. Pero a nuestras manos no va a caer ninguna responsabilidad para que personalmente algunos de nosotros asuman la responsabilidad. O sea, a ninguno de nosotros nos van a llamar estos. Ellos se creen hartos suficientes para resolverlo todo y ya ve cómo los han dejado. Entonces, aparecen nuevos, o sea, no aparecen, empujan a nuevos protagonistas a la escena. Ahora metieron a este Alberto Fernández. Ponenle que Alberto Fernández tenga la mejor idea y la mejor voluntad del mundo. Y entonces, Cristina se retira de la escena. La que sabe acá es Cristina. La que sabe cómo está el asunto es Cristina. Ahora, estratégicamente, si aparece Cristina, se espanta a todo el mundo. Y eso es cierto, también, porque si dice Cristina, yo voy a ser candidata, le amagaron todos los puntos. Entonces, te das cuenta de la confusión. Confusión. Y esa confusión que se genera en la parte dirigente, que es la que al final va a tener en sus manos la responsabilidad, no, digamos, la posibilidad de acercarnos a soluciones, es relativa. Este muchacho, este Fernández que viene ahora, es un hombre que ha sido un articulador de relaciones, como habemos millones en la Argentina. Pero eso no asegura nada. El hombre, si dijera, bueno, mirá, Alberto Fernández tiene varios libros publicados donde habla de proyectos de país y tiene ya más o menos, Alberto Fernández, conformado una doctrina sobre lo que, si epotéticamente hubiera pensado en algún momento llegar al poder, yo creo que todo aquel que tiene un propósito de asumir la conducción de algo tiene que tener alguna elaboración de algo, del proyecto. Ya sea un negocio, ya sea una fábrica, ya sea una empresa, comprar una estancia, comprar una estación de servicio, poner un mercado. Debe tener alguna cosa escrita o diagramada o consultada o que no va a ser de la noche a la mañana que va a poner un gran emprendimiento. Entonces, si era un hombre que tenía, que estaba dentro del quehacer político, porque estuvo metido realmente en las responsabilidades, tendría que, yo me imagino, si yo llegaría a ser jefe de gabinete y yo la vería cerquita a la posibilidad de que yo destaque por mis capacidades, natural, tener una responsabilidad todos los días de enfrentar, yo me hubiera hecho un tiempo para diagramar algo por las dudas, porque estaba a un paso de que cambiara mi suerte o mi destino, o mi oportunidad, porque las oportunidades se dan. Este hombre ha estado en el poder dando vueltas desde Dualde para adelante en un montón de lugares. O sea, me imagino que se le habrán despertado sus ambiciones o no. Ahora, de golpe, lo empujaron a leccionar. Entonces, eso también tenés que pensarlo. El hombre estaba preparado mental, psicológicamente. Cristina, que pudiendo ser la gran protagonista, haya deslizado a este caballero a un posicionamiento tan aventurado, pues hay varios mensajes ahí entre todas esas decisiones. O sea, no es un mensaje así transparente como que vos lo saqué como conclusiones naturales. Una cosa impensada. Entonces, fíjate vos que todas esas cosas son cosas que los nuestros no analizan. O sea, no analizan por qué se dan esas cosas y qué traen en realidad como trasfondo de todo este movimiento. Imagínate vos, Cristina, una persona cabezada con experiencia, con todos los golpes, con todo el aprendizaje que ha hecho en estos tres años. Cristina tiene el doble de capacidad que tenía cuando estaba en el gobierno. Ahora, por todo lo que ha sucedido, por todo lo que ha visto que se realiza, ha comprobado un montón de cosas que a lo mejor cuando se le dijo en su tiempo no le dio el valor y el asidero que requerían. Entonces, es una persona suficientemente capacitada, Cristina, como para asumir la responsabilidad en una futura etapa de recuperación del país. Y justamente en ese momento que la gente esperanzada esperaba, desliza un muchacho, un tipo, una persona que ni siquiera político ha sido porque ha estado como funcionario. O sea, funcionario recibiendo, en fin, intermediario de lobista del poder. Y no tiene ese hombre, o sea, no hay ninguna trayectoria como para que te muestre que hay una cosa escrita o una cosa que es fundamental que te diga, no, pero este tipo ha hecho, qué sé yo, no ha hecho nada. O sea, no ha hecho nada que realmente sea creador de semejante responsabilidad como para ser presidente de la Argentina. Entonces, te das cuenta que la confusión que hablábamos al principio te lo demuestran las cosas que hace la gente más lúcida nuestra porque Cristina es una de las personas más lúcidas que tenemos políticamente hablando hoy y mirá las decisiones que deben tomar. Ahora, ¿qué hay detrás de todas estas decisiones? Porque yo no creo que Cristina sea tan suficientemente ingenua como para hacer esta jugada sin que no haya sido condicionada para que se produzcan estas cosas. Por lo tanto, ¿cómo ves? Haciendo nosotros todas estas evaluaciones llegamos a la conclusión de que indefectiblemente, innegablemente detrás de todo esto que está sucediendo hay alguien que está escribiendo el argumento, hay alguien que está escribiendo el pentagrama, hay alguien que está diseñando y dirigiendo la orquesta porque hay confusiones que son evidentes que no son determinación de las personas que participan en los hechos. Este juicio por ejemplo que se está llevando a tambor batiente no tiene precedentes en la Argentina y no tiene fundamentado tampoco, no hay un fundamento serio, hay hipótesis que pueden en un juicio serio pueden ser todas desvirtuadas, pero están fogoneándolo a tambor batiente, vos ves los medios de comunicación, está en un movimiento extraordinario. Si hubiera que estar combatiendo la corrupción tendrían que estar presos ya los que fugaron 400 mil millones de dólares, que esos son verdaderamente delincuentes, que no hicieron nada, no hicieron ninguna obra, ninguna carretera, ningún puente, ningún barrio, ningún hotel. Entonces, todo eso vemos que no tiene sustento en la realidad y entonces cuando vos ves que todo eso no tiene sustento mirás para vos y decís, bueno, nosotros que somos el pueblo, que somos los que no tenemos posibilidad de que siquiera nos atiendan para hablarle algo. ¿Con quién vas a hablar? Si, por supuesto, nosotros hagamos una organización, un partido político, mejorá, ya caíste en la misma de todos. Lo único que puedes hacer son estas cosas. Ya hay algunos muchachos, algunos muchachos que están hablando de estas cosas, están hablando, yo he escuchado a varios que ya tienen presentaciones así que están hablando de estas cosas, pero no dicen cómo insertarse, o sea, nadie habla, nadie sabe, no sabemos cómo insertarnos para opinar o para poder producir por lo menos una atractiva propuesta. ¿A quién le hacemos? Supone que nosotros tengamos clarificado un grupo de nosotros, ponen 10, 20, 50, 100 personas que tengan clarificado todo esto que estamos hablando y que haya gente con la suficiente lucidez para decir, bueno, nosotros tenemos un proyecto, que pudiéramos ponerlo en consideración para que realmente cambie toda esta situación tan confusa. ¿A quién se lo presentás? ¿Se lo vas a presentar a Macri? ¿Se lo vas a presentar a Schiaretti? ¿Te es garantía? ¿Se lo vas a presentar a Massa? ¿Se lo vas a presentar a Pichetto? ¿A quién vas a...? Por lo tanto, todo esto, lo único que hace es traer mayor confusión, mayor desatino en todos. pero, pero, mientras eso ocurre y la confusión se agiganta, los precios, el sueldo, los servicios, la delincuencia, la falta de trabajo, el problema en la educación, el problema en la salud, el problema en los ancianos, el problema en los niños, eso no para. Y entonces, la sociedad no reacciona porque nosotros somos la sociedad, porque no sabemos cómo hacer y si hacemos cualquier iniciativa te ponen todas las habidos y por haber inconvenientes. Entonces, ¿vos creés que nosotros, por ejemplo, que ahora estamos empeñados en querer dar leche para los niños a los comedores en los colegios que no desayunan los chicos? Eso es un paliativo como ponerle una curita a un tipo que le han pegado una puñalada. O sea, lo vamos a hacer porque el espíritu nuestro de grandeza que tiene el pueblo necesita hacer algo para, por lo menos, apaciguar su desventura. Pero sabemos que no es para resolver nada. Porque nosotros cuando ya intentemos hacer una cosa un poquito más grande que llevarle leche, llevarle leche nos va a inconveniente, por lo menos parece que nadie nos va a poner inconveniente. Pero si llegás a hacer alguna cuestión un poquito mayor ya te van a parar. Ya entras en conflicto. Por ejemplo, fíjate, nosotros le ofrecimos al hospital de niños un equipo que vale ciento y pico de mil dólares, que nosotros podíamos, estábamos en condiciones de proporcionárselo. O sea, un sistema de cómputos para, en fin, la máquina que ellos quisieran con valor de ciento veinte ciento cincuenta mil dólares. No nos dieron bola. Oíme, no nos dieron, o sea, nadie toma en serio nada. Entonces, cuando vos ves todo eso tan desarticulado, tan frío, tan tan sin sentido, que decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y les pones a los compañeros como en este caso, y nos reunimos, y nos insultamos, y nos discutimos, y proponemos, y decimos que somos geniales, pero no pasa nada. Y ahora me dicen que quieren que vaya a la Argentina. ¿Y qué puedo hacer yo yendo a dar una charla en La Matanza o en Lomas o en Córdoba o en Santa Fe o en Rosario? ¿Qué va a cambiar eso? Entonces, te das cuenta que te pierden, te cortan las alas. O sea, no te sacan las plumas que, si te sacan las plumas de un ave, las plumas vuelven a crecer. No, te las cortan. O sea, no van a caerte tus alas, pero vos no podés volar más. Esto es lo mismo. Ahora, tanta desesperanza me dirás vos, vos que siempre estuviste lleno de proyectos e inquietudes, y tendría que uno empezar a protagonizar cosas. Y a protagonizar cosas significa que encontrés 200, 500 personas con capacidad de producir hechos. Y los hechos no se pueden producir desde la política en la Argentina. Porque todas las puertas que existen políticamente hablando están todas cerradas. Entonces, habría que hacer otra cosa. Habría que hacer un movimiento social, en fin, habría que crear otras cosas. Lo mejor aconsejable es ver qué va a pasar, que se pongan de acuerdo por lo menos los que nos van a gobernar en los próximos cuatro años. Sería un acertijo chino esto, de a ver quién es el que va a ser presidente. porque lógicamente no podés contar con nadie. Entonces, te das cuenta cuál enorme es la confusión. Y vos me dirás, pero nada esperanzador, tenés riesgo hoy. Y si yo te puedo decir un montón de mentiras, yo te puedo hablar de un montón de proyectos y de sueños. Yo tengo, porque yo he venido pensando el país durante los últimos 50 años y tengo documentación para mostrarte. ¿Pero para qué te las voy a mostrar o de qué sirven? Te las he mostrado varias veces. Entonces, te deslizan ahora un nuevo personaje que supuestamente el peronismo lo va a apoyar, o sea, un sector del peronismo. Van a negociar cosas espurias. Si el peronismo no sé cuánto, con el peronismo no sé cuánto, con el otro peronismo se unen a uno, al que fuere, y lo apoyan todos, y están negociando cosas personales. Nadie está negociando nada para resolver tus problemas. Eso es después. Primero vamos a llegar al poder, te dicen. Primero vamos a llegar al poder, te dicen. Después vamos a ver cómo resolvemos. Ahora, eso somos nosotros. El que está instalado con verdadero poder en el país, ¿qué pensará? ¿Qué pensará el Fondo Monetario y todo ese mundanal, esa mundanal fuerza poderosa que tiene el 80% adueñado del país? ¿Qué pensarán ellos de nosotros? Pensálo vos, porque hay un 80% del país enajenado, que no es argentino, que no es, no responde a ningún interés argentino, solamente producir riqueza para que ellos la lleven. Esa gente que son los dueños, porque esos 80% que están enajenados tienen dueños, tienen dueños, y no te podés quejar porque tenés que ir a los tribunales de Nueva York a discutirlos y cualquier problema que tengas. ¿Qué pensarán ellos de nosotros? Yo te pregunto, ponete en el lugar de ellos, de los dueños de todas las corporaciones que están operando en la Argentina. ¿Qué pensarán de los argentinos? ¿Te has puesto a pensar vos en el lugar de ellos? ¿Qué pensarán de nosotros? Si no les conviene todo esto que está pasando, ¿no crees vos que a ellos les conviene y que los principales fomentadores de esta desgracia nuestra son esa gente que son los dueños del 80% del país? Te lo dejo para que lo pensés porque te he planteado todo un panorama. Hemos hablado de las posibilidades de ingresar nosotros, hemos hablado de los que nos proponen, hemos hablado del absurdo de que Cristina desliza a un candidato que no está preparado y no efectivamente es la verdad. Y ahora te pongo yo quién es el que está detrás del telón. Vos tenés ya una composición para formarte, para pensar y para decir puta, si el 80% del país corporativamente hablando comercio exterior, dueño de la minería, dueño del mar, dueño de los servicios, teléfono, comunicación, diario, todo, todo, el televisor, todo está en manos de ellos, todo. Banca no hay, te sacaron la moneda de ellos, te sacaron la moneda nuestra, te la sacaron, te la eliminaron, pusieron la moneda de ellos, todo está en las manos de ellos. 80% del país se ha enajenado. ¿Qué pensarán ellos, te vuelvo a repetir, de nosotros? ¿Tendrán ellos miedo de que nosotros les vayamos a afectar sus intereses? ¿Vos creés? ¿Vos creés?